Yo estoy muy contento, estoy muy contento porque efectivamente esta es una de las obras que nos habíamos comprometido, que nos habían pedido y la habíamos solicitado por años, aquí maestros, maestras, no me acaban de mentir, alumnos, alumnas, medios de comunicación, la comunidad, y que la habían solicitado y si no se había hecho es porque no era fácil, porque implicaba una inversión muy fuerte, implicaba una decisión precisamente donde pudieran participar todos los actores y llevarlo a cabo. En ese sentido, hoy es una realidad, una obra que es fundamental, fundamental en el desarrollo que está teniendo el municipio de Salamanca. El municipio de Salamanca, que yo lo comentaba hace rato en la radio, es un municipio que está precisamente siendo factor decisivo en el desarrollo del Estado. Si hoy en Guanajuato somos el segundo lugar en generación de empleos, a nivel nacional, datos dados por el IMSS, establecidos en el INEGI, es algo que nosotros lo digamos, es precisamente porque la atracción de inversiones que postula Guanajuato como el primer lugar a nivel nacional, esto ha sido definitivo en este desarrollo del torneo industrial, y donde Salamanca forma parte fundamental. Dijimos, va a ir esa obra, esa obra se la vamos a llevar a cabo. Y no nomás fue el discurso, no fueron las palabras, aquí están las acciones muy concretas. Ahí está ya la inversión de más de 80 millones de pesos, estamos hablando que aproximadamente en seis meses estará concluida, y una obra en la cual no nada más es aquí este distribuidor. Este distribuidor también le hemos pedido al Secretario de Obra Pública que precisamente haga toda la conexión con la comunidad de Palo Blanco y también rehabilite todo el acceso a la Universidad de Guanajuato. Y uno de los parejitos, que quede todo bien como ellos mandan. ¿Por qué? Porque esto implica seguridad primero para los hombres. Para mí eso es fundamental. La vida de un ser humano, que podamos rescatar por todos. Implica tranquilidad para los padres de familia, para la comunidad. Aquí en el municipio ya tienen proyecto, tienen recurso, y en 15 días inician la obra de drenaje aquí para la comunidad de Palo Blanco. Quiero también un aplauso muy fuerte. El rey está dando respuesta a la comunidad.